Música Hola amigos pescadores, en este bloque nos vamos hasta el lago Cochicó, ahí en Huaminí una excelente opción si se quiere de turismo para estas próximas vacaciones de invierno muy lindo ahí el restaurante de Sisao Beach, atendido por su dueño Cristian quien además de ofrecer salidas de pesca en embarcación Tracker de 6 metros 40 también tiene este restaurante ubicado a metros de la laguna con una vista espectacular y es un excelente gourmet así que le puede preparar unos ricos platos para degustar con esa vista de la laguna y bueno tomarse algo rico ahí y disfrutar de Cochicó en este invierno y por supuesto acompañarlo también con pesca deportiva la verdad que la pesca está acompañando mucho pique la mayoría de los piques se está dando con Paternoster abajo pero bueno se garantiza prácticamente la cuota así que una excelente alternativa para este invierno 2023 lago Cochicó junto a los servicios de Sisao Beach que bueno para que la traje de Cochicó no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este no va a decir que está atragado, eh? A ver, gorrito. Eh? A ver cómo es. Este no va a decir que está atragado, eh? El vino lindo, eh? Eh? Venga, venga, venga. No, no. No, no. No, no, no. Ahí estamos. Otro adentro. Arriba también Empezó a subirse Gracias por ver el video